hola mis amores yo soy judy bienvenidos una vez más a mi canal quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que me brindan siempre gracias de verdad gracias por los comentarios gracias por lo me gusta los testimonios los los nuevos suscriptores nuevas suscripciones gracias sinceramente aquí este les traigo las respuestas del directo de ayer las que quedaron sin responder empezando contigo marivero mami sólo quiero saber si mi gran amor francisco me estuvo en su pensamiento en sus últimos momentos de vida me duele el alma y no sé si algún día podré sanar mi corazón por esta pérdida yo sé mami que tú tienes que estar muy triste y yo la verdad estoy pidiendo mucho por ti yo te dije que si estuvieras tranquila que tú vas a tener una resignación mamá dios no te da nunca una carga más de lo que tú puedes cargar más pesada de lo que puedes llevar así es que ese era su destino yo sé que para ti no hay palabras que te puedan consolar pero la vida tiene que continuar recordar siempre los lindos momento que pudiste pasar con él y estarte tranquila aunque mami tranquilo ya no puedes hacer nada yo sé que mis palabras pueden ser un poco fuerte pero recuerda los momentos lindos que viviste con él y sigue adelante trata de sanar mami trata de sanar bueno vamos vamos a ver vamos a ver si este tubo en su pensamiento mami él desde el cielo te mira y te voy a decir algo él murió pero él murió pero ustedes se van a encontrar en otras vidas en otra vida ustedes se van a encontrar él desde el cielo te mira muy triste un hombre tan joven pero así es cada cual tenemos nuestro destino ya escrito y bueno así es la vida mamá tiene que estarte tranquila y pedirle a dios mucha resignación ok mucha resignación en el momento no mami pero cuando él tuvo todos cuando morimos es lo que mi creencia tenemos que es como es como una película que nos pasa y nos enseña como ciertas etapas de nuestras vidas donde fueron muy importante para nosotros algo tuvimos que aprender algo tuvimos que dar algo tuvimos que dejar y tú tuviste en esas en esas visiones eso va a comunicar contigo en sueños wow mira la muerte como le sale se alejó de ti por la muerte él hubiese querido estar contigo mira como tú sales ahí él hubiese querido hacer una vida contigo casarse contigo y todo eso será su sueño la muerte ustedes van a volverse a ver en otras vidas no comiense pueden casarse y toma mitad de tranquila mira hay una oportunidad para ti con él en otras vidas ojalá que mis palabras puedan consolarte un poquito tú vas a volver a estar con él en otras vidas así que estás de tranquila date de cuenta que él fue de viaje a un largo viaje ok bueno paula hola como está la relación de cristian de libra con sus con susana de virgo vamos a ver cómo está la relación de cristian de libra con susana de virgo vamos a ver paula pregunta aquí hay un distanciamiento es algo que se pensó mucho se tomó decisiones y se aleja se alejó aquí hay un alejamiento que hay un distanciamiento que mi amor bueno un beso mi amor paula este se comunicará conmigo me buscará pronto alejandro de aries yo vivo no tenemos comunicación vamos a ver estefanía estefanía mejía hortado se va a buscar viene una comunicación para reconciliación tarde tranquila tranquilita no te muevas que él te va a buscar para una reconciliación van a haber comunicaciones pronto y es ya ok mami pronto de aquí a uno bueno billo billo mami en enero me leíste que regresamos cuando será en ese regreso él es cáncer y yo capricornio vamos a ver billo ella quiere saber cuándo va a regresar el cáncer y tú eres capricornio vamos a ver mi amor no sé si se oye bien estoy usando un nuevo audio a ver cómo va mami todavía tiene que esperarte un poquito más aquí las cosas han complicado por situaciones de afuera pero viendo un nuevo comienzo no sé si que él está muy lejos o algo así la distancia ha sido como un factor aquí porque está tan tranquila porque él va a hacer él va a volver a aparecer va a haber una reconciliación pero te tiene que esperar que no te puedo dar el tiempo tampoco melisa de trex de extre hola judy mi persona especial del signo de cáncer regresó al país yo lo supe en junio del año pasado aún no nos vemos solo algunos whatsapp pero muy poco habrá acercamiento yo soy escorpio vamos a ver melisa de extrema quiere saber si su persona especial de cáncer va a haber un acercamiento entre ustedes dos vamos a ver esta persona está tratando de buscar un balance ok parece que hay otra persona aquí y no está seguro realmente de lo que quiere hacer con su vida en este momento ok aquí parece que hay alguien y está tratando de buscar como un balance esta persona se alejó por otra persona ok aquí parece que no tanto por otra persona de amor sino puede ser una hija o algo así por esa razón se alejó no sé por qué a mí me marca esto quiso como buscar un balance te sale otra vez aquí yo veo muy fuertemente como terceras situaciones de familia pues hermana hija o tal vez otra persona pensó también que tú eres muy fuerte de cara como que tú eres una persona linda pero también una persona que es muy muy estricta en su palabra aquí yo veo que puede haber una reconciliación pero vuelve y se aleja que vuelve y se aleja van a venir comunicaciones pero no para lo que tú quieres ok no parece que las cosas se te van a seguir dando como tú quieres la comunicación en el whatsapp puede funcionar puede continuar pero no para lo que tú quieras él va a tratar de avanzar pero después se vuelve a alejar así que mami que te puedo decir que tengas fe y que trate de vivir día por día verdad que no nos aceleremos a nada que las cosas cuando son para nosotros ok bueno vamos a ver vamos a ver ahora me voy con sol guerra ella dice hola judy se podrá se podrá se podrá se podrá encontrar en contacto conmigo me va a buscar fernando de tauro yo gabi de libra vamos a ver mi amor sol guerra fernando tu pregunta por fernando de tauro y tú eres gabi de libra si él se va a poner en contacto contigo otra vez ahora mismo no hay una situación aquí de otra persona otra situación tú lo intuyes tú lo sientes ahora mismo no no te puedo dar día pero esto se va a demorar un poquito hoy no se va a demorar un poco ahora mismo no mamá maría quiero saber si mi actual pareja es el hombre con el que el fin terminaré mis días en esta tierra vamos a ver vamos a ver vamos a ver mi amor tú quieres saber si es con este hombre es que tú va a terminar los días en la tierra con este hombre fernando verdad vamos a ver vamos a ver como se llama gustavo perdón gustavo vamos a ver gustavo geminis y tú eres libra maría libra mira van a haber momentos donde van él se va a alejar y va a volver se va a alejar y va a volver yo creo que esta personita puede ser que esté lejos no sé si que viaja o tú lo sientes muy alejado en esta vida yo veo que pueden haber muchos avances pero también pueden haber atrasos entre ustedes bloqueos es una relación cármica porque déjame decirte es una relación cármica no te estoy respondiendo la pregunta exactamente como tú quieres pero si te puedo decir que la carta del mundo es una carta muy positiva pero también la del colgado es una carta de mucho dolor ok es una relación donde se basa mucho de este el sacrificio aquí se sacrifica mucho uno del otro o uno uno el otro uno o los dos ok aquí hay mucho sacrificio así es que eso lo que te puedo decir no te respondieron bien las cartas mami ok pero es una carta carne es una relación cármica ana y araújo hola jimmy y yo terminamos porque él traicionó mi confianza después de haber luchado por la relación muchos años quisiera saber si esto es el final de la relación para poder seguir en paz tres besos vamos a ver mamá ana y araújo mi muchacha linda vamos a ver si entre tú y jimmy va a haber futuro vamos a ver no este hombre te traicionó anteriormente tú lo dijiste y él va a querer volver como a rectificar pero realmente es una relación 50-50 debes estudiar bien las opciones con este hombre porque puedes salir lastimado otra vez ok aquí hay muchas cosas ocultas ok él te oculta cosas mami ok así que bueno él viene firme en el sentido de que quiere avanzar eh después de una traición de porque te hizo sentir mal pero viene firme claro pero es temporario esta persona está acostumbrado a hacer esto y nadie lo va a hacer cambiar si él no quiere Arce Díaz Bárbara Stephanie Judy yo soy Pisces quisiera saber si Damari Araya volverá conmigo vamos a ver vamos a ver vamos a ver si van a volver ustedes dos tú y Damari vamos a ver no ahora mismo no aquí está la carta de la traición y después está el avance el empezar de nuevo tiene que esperarte no te está diciendo que ahora mismo te está diciendo que ahora mismo no no te está diciendo que no ok ya como una respuesta final ustedes van a volver a encontrarse y van a volver a hablar pero ahora mismo no te conviene tienes que esperar un tiempo que todo se calme ok mami Luna Bella 22 hola hermosa es definitivamente la ruptura entre mi ex Ramos de Aries y yo Susana de Libra ok vamos a ver mi amor vamos a ver Ramos de Aries y Susana de Libra es definitivo sí yo pienso que aquí no hay vuelta mami por lo menos por todo esto tiempo aquí hay hubieron muchas situaciones difíciles y terceras cosas de afuera mucha mucha traiciones mucho desacuerdo discusiones ay le pido disculpa porque ya es tarde aquí y la verdad que eh estoy un poquito ya agotada pero no la mente es tal vez el cuerpo estar sentado mami que te puedo decir eh yo de verdad que te digo Luna Bella que te dieron dos cartas negativas si tú quieres limpiar bloqueos puede comunicarte conmigo y le hacemos péndulo a los dos para mover energías aquí se ve muy bloqueada la cosa bueno que te puedo decir te quiero mucho ok bueno Stephanie Mejía Hurtado lograré echar a andar el negocio porque por más que trato se me traba todo no sé qué pasa soy virgo hermosa bendición vamos a ver mami Stephanie Mejía Hurtado tú quieres saber si tú vas a echar para adelante ese negocio que tú tienes vamos a ver vamos a ver ten fe ten fe ten fe porque te vas a poner más fuerte vas a crecer mami tate tranquila vas a crecer aquí yo veo que tú estuviste con una persona que te dio muchas dudas en esto del negocio no sé por qué siempre te sale te sale así lo que te está bloqueando es un hombre puede ser un hombre importante en tu vida con el cual tú estuviste vienen avances en el negocio vienen avances en el negocio estate tranquilo lo que te está bloqueando es la falta de fe la falta de compromiso la falta de apoyarte a ti misma y tener fe en ti misma tienes que dejar esas dudas tienes que dejar esas dudas para que puedas surgir para que pueda avanzar y te viene un cambio positivo para ti ok te viene dinero es despacio esto va a ser despacio pero mira como te viene el logro un cirrotundo ok te viene el avance con el mundo y el mago total vamos a ver ahora me voy con isabel judy hace tiempo me dijo que mi ex edgar daniel enrique si va a volver a buscarme pero todavía no ha pasado nada ni sé nada de él que él está deteniendo por favor déjame lo que dígame lo que sea yo soy isabel de pisis vamos a ver isabel de pisis pregunta por daniel enrique héctor daniel enrique vamos a ver claro que si vienen nuevos comienzos vienen reconciliaciones así que no te desesperes estate tranquila porque te vienen momentos bonitos ok aquí yo veo que tú piensas mucho en esta persona esta persona quiere como formalizar ya después un compromiso contigo se aleja y vuelve aquí hay cosas ocultas los ángeles te están diciendo que tengas cuidado hay mucha negatividad de bloqueo aquí pueden ser brujerías por segura para para alejar eh puedes hablarme a mí yo te puedo ayudar a limpiar esos bloqueos ok mami esas dos cartas no me gustan así el final como resultado final en ningún lugar son cartas muy negativas ok mami vamos a sacarte un consejo vamos a ver sobre esta situación van a avanzar pero tienes que limpiar todas estas negatividades eso hay que sacarlo de ahí ok mami así que muchas bendiciones para ti mi amor linda vamos a sacarte una carta de extra de el consejo vamos a ver isabel ahora mismo en distancia mía que se va a mantener así la carta siempre dicen lo mismo es buscando un balance para un nuevo comienzo quiere cerrar ciclo para volver a empezar contigo yo soy esa mujer yo ahora judy yo sé que ya me has dicho que va a regresar pero me gustaría saber sus intenciones cuando regrese con que el propósito vamos a ver mami esta persona ahora mismo no quiere avanzar no quiere compromiso quiere buscar un balance esta persona no te va a ofrecer a ti ni estabilidad todavía puede ser que las cosas cambien ahora mismo esta persona no quiere estabilizarse con nadie quiere buscar su balance de su yo interior vamos a ver jenny jorge ramírez y yo elna romero como ve nuestro matrimonio saludos vamos a ver aquí vienen reconciliaciones en la relación ok como lo veo van a venir reconciliaciones vienen avances estate tranquila porque tu matrimonio va a avanzar positivamente jenny felicidad de mi amor lupita gong me dieron un rancho muy me dieron un rancho muy aquí para entender quiero saber si lo veo vamos a ver mami lupita gong pregunta vamos a ver claro que sí con firmeza es un hombre que va a comprar ok para una familia es una familia que se van a mudar ahí yo veo que el hombre va a tener un poco de duda se va como a bloquear un poquito pero después va a avanzar tiene que limpiarte tú tienes estás muy bloqueada ok por eso que el avance está para darse las energía pero estás bloqueado aquí parece que esta casa necesita una limpia también ok si tú eres la vendedora hable un mero algo esa casa adentro entra un día y hace lo ok para que la cosa se pueden vender tienes que quemar el romero tienes que quemar también cual más tienes que el número muy bueno quemar la casa la savia que es la savia es muy buena y también puedes usar para limpiar la casa este número hojas de ajo quemadita la hojita esto la quema una y que se riegue el olor por la casa también puedes bueno sin número de cosas cualquier cosa debe de limpiar si vienen avances tú lo vas a lograr bueno yo creo que ya terminé me alegro mucho espero que todos estén bien alexicraft parece que está faltó mami bella hace casi dos semanas no sé nada de luís mi novio quiero saber por favor si volveremos gracias mi permisión amamos mami si tú alexicraft pregunta por luís si volverán claro que sí inmediatamente viven las comunicaciones y vienen los avances claro que sí un ser rotundo mami felicidades y gracias por estar aquí conmigo buenos mis amores aquí los dejo esperando que le haya gustado que le haya dado un poco de luz nos vemos en el directo en esta semana estén pendiente los quiero mucho de corazón que dios me los bendiga a todos ustedes amén gracias